Hola amigos de Becon Studio, Omar Conde, acá desde La Guarida Y bueno, vamos a probar algunos accesorios, ya tenemos aquí la H9 Aquí están pues ya lo que vimos en el unboxing, si no lo han visto aquí les dejo un link para que lo puedan ver Y esta me encanta porque aquí vamos a meterla Y también vamos a probar la ventosa que compramos desde la llenda de Wish Esta ventosa nos costó muy barata, ya nos llegó Aquí les dejo también el unboxing para que lo vean, un unboxing no oficial porque nada más la abrimos así rapidísimo Y esta nos va a servir para ponerla en el parabrisas, así que vamos a ver el vlog de hoy Muy bien chicos, seguimos aquí en Becon Studio, o en el coche de Becon Studio más bien Estamos a punto de recoger una maquila de discos porque como saben somos maquiladora también ¿Para dónde señorita? A la derecha Tenemos planeado hacer un video, ahora no es musical, es un video de una empresa que se dedica a hacer envíos Y nos contrataron, entonces lo que vamos a hacer ahora, este fin de semana Pues es ese video Ya más adelante tendremos el detrás de cámaras para que vean también como es la realización, el making of Y Blanquita va a fungir como directora, ella se va a encargar de obviamente dirigir a todo el crew y a los actores Vamos a tener ahí un par de actores que van a hacer la parte pues digamos divertida porque va a ser un poco chusco el comercial Yo voy a ser director de fotografía, tengo planeado hacer tomas con drone, obviamente con nuestro amigo Pimpong Que ya conocen pues hicimos aquí el unboxing y la compra del Phantom Y también tengo planeado pues obviamente hacer este tomas con el Stenicam con el Flycam HD300 Perdón 3000, para que vean como podemos combinar distintas maneras de grabar en una misma producción Y también vamos a ocupar un lente gran angular, como saben es mejor tener el lente gran angular cuando grabamos videos en Flycam Pero yo no poseía uno, entonces si íbamos a comprar el 10-18 pero estaba algo caro Y rentamos el Tokina 11-16, ¿correcto Blanquita? Sí Tokina 11-16 es un lente más pesado que los Canon Pero tiene muy buena apertura, es esa apertura 2.8 entonces vamos a trabajar muy bien Aún en condiciones de poca luz Y también les voy a mostrar como vamos a hacer el seteo porque tenemos escenas de oficina Y tenemos escenas en exterior Y en casa también, entonces tenemos ahí tres diferentes escenarios Y les voy a mostrar un poquito de como hacer la iluminación para que tenga pues obviamente un mejor video Si ustedes quieren hacer algún cortometraje, están pensando en hacer un video musical Pues siempre la iluminación es bien importante Vamos a vivir el día de hoy pues un poquito con la bebé, con Blanquita Y vamos a ir por alguna maquila de discos, así que acompáñenos Bueno chicos pues ya me encuentro aquí en el World Trade Center Este es el maravilloso edificio acá en Ciudad de México Y mientras tanto yo le estoy dando a comer a mi bebé En lo que esperamos a la mamá que está haciendo los trámites y todo eso Este, yo le estoy dando a comer a Julieta Que ya se quedó dormida Vamos a ver Pues vean, vean como está dormida pero sigue chupando Chiquita, hermosa Aquí está la maquila, aquí están los discos de nuestros artistas Ahí está, uno de Tinosorio Y tenemos otra por acá, como pueden ver aquí está la bebé Hola ¿Cómo estás mami? Va lleno de cajas también el coche ¿Te gusta salir en la cámara? Ya sabía que sí Y acá tenemos la otra maquila de nuestro amigo César también Ahí está, vean nada más Ahí está el World Trade Center, bien que bonito se ve Pues de acá afuera Muy, 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 muy compadre World Trade Center, vamos allá hasta Santa María La Ribera Imagínense, ¿qué es esto? Bueno, ahorita veo, mira Así es como río Y no se ve Muy bien amigos, pues hemos traído a Julieta a su segundo casting Hoy va a ser un casting porque pillaron a una bebé Y yo les comento que estoy aquí con la pila de la SJCAM Como recordarán hicimos el unboxing de esta pequeña maletita Y ya cambié, esta es la pila original de la H9 Y ya le puse una nueva batería Esta me duró como una hora Vamos a ver cuánto nos dura esta Que es igualita a esta de acá Y pues estamos aquí esperando a que Julieta salga Hoy sí, es jueves de traje El tráfico, como pueden notar, el tráfico está muy fuerte Normalmente yo no vivo estos tráficos porque me la pasan al estudio Pero... ¿Mande? Que no soy godines No soy godines, como mis amigos Como mi mujer ahora Es un tráfico bestial Estamos a no sé cuántos grados Entonces se combina el calor La estupidez humana albulante Y también el tráfico Entonces pues obviamente la gente se desespera Estamos avanzando a 8 kilómetros por hora Entonces gastamos más gasolina Y ya somos demasiados Demasiados humanos en esta ciudad Realmente ya no cabemos La gente que está viendo este video Ya no vengan a la ciudad a vivir Pueden venir a visitarnos en vacaciones Pero vivir ya no Ya no cabemos Somos muchísimos Eso está a vuelta La ciudad de rueda Son las 2 con 28 de la tarde Esperemos llegar antes de las 4 al estudio Ahí tenemos a la Julie La verdad que estamos ya Pues algo desesperados Porque llevamos un rato y esto no avanza No, no avanzamos mucho Hay un coche parado Churubusco Churubusco e Insurgentes Y están construyendo muchos edificios grandes Vean Edificios grandes 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 Y sí Estamos con el aire acondicionado Porque ya no aguantamos el calor Ya no aguantamos el calor Realmente está impresionante Hola Hola Julieta Esta es muy bonita Tiene mucho que no salías en un vlog Había salido en mis unboxings Pero en los vlogs no Mira Saluda Por fin hemos llegado Al final del tráfico Aparentemente Como pueden ver hay construcción Hay policías Hay pseudo policías Que hacen avanzar el tráfico ¿Ven esta maquinota? Está bien chida De su lado derecho Es para perforar Es una perforadora profunda Está increíble Muy cerca de nuestro coche Qué miedo Y por acá tenemos La última parte de la obra Al parecer Pues te da falta algún tiempo Algunos meses Posiblemente Hasta el 2017 Yo creo Estamos algo cansados El tráfico cansa más Que lo que hicimos de trabajo Son 10 para las 4 de la tarde No me equivoqué tanto Creo que hasta me quedé un poquito corto En la cuestión de tiempo Y bueno Ya estamos saliendo A Rio Churubusco Vamos a comer Así que acompáñennos Vamos a ir a un restaurante Que está aquí en México Que se llama Los Biscuits Obregón Hemos llegado a los Biscuits Y ahorita están moriendo Aquí está Pobredita Estamos en Biscuits Obregón Un día muy movido realmente Un día de compras Maquila Gracias Sí caballero Ah perfecto Me lo traigo el otro poco Ok Ha llegado Sopa de tortilla Y aquí ven Vamos a esperar Que llegue la rave con Blanquita Porque es de mala educación Comer solos Gracias Ya llegaron los chilaquiles De blanquita A ver nada más Cómo la consiente Mitad rojos y mitad verdes Para ver Este Qué le gusta más Mira Yudi Hola mi amor Llegaron tus chilaquiles Qué rico Y ahora tenemos a Yoleta cambiada Sí, estabas hecha del baño mi amor Mucha pipí Muy bien Pues te estabas esperando para comer mi amor No Abrechito Vamos a empezar con una nueva serie de vlogs ¿Qué tienes que decirle a la comunidad? Que esperemos que sean días menos pesados Y más divertidos Muy bien Y recuerden que el próximo jueves hay una sorpresa Tenemos Tenemos una convención de youtubers En el centro histórico va a estar Café Tacuba No les había dicho Nada más les había comentado que iba a haber un grupo Va a ser Café Tacuba Vamos a estar ya cubriendo el evento Esperemos que no se dejen entrar con cámara Pero mientras tanto Esperen al sábado Porque tenemos el video Y el jueves tenemos el evento Así que Pues seguimos con más contenido aquí en Mecon Estudio Buen provecho Buen provecho Gracias Para mi propena Gracias Se me olvida mi amor Y es que pedí un micrófono desde Your Best de China Aquí lo tenemos De HL Express Llegó muy rápido realmente Una ganga de Your Best Y vamos a revisarlo Así que tenemos mucho material por revisar La verdad que tenemos mucho material Así que vámonos al estudio Vamos a destapar este juguete